Bueno, platicamos con Benjamín Mercado. En el municipio de Mioquis se están organizando, ¿van a hacer de nueva cuenta una movilización, una organización para la vigilancia? De hecho ya está conformada, se llama el Comité de Vigilancia Rural del Distrito de Abran González y estamos organizándonos de nuevo para parar todos los robos que hay y los fraudes que se le están haciendo al productor. Ya tenemos tiempo en esto y yo creo que ya esta semana nos arrancamos, ya tenemos los radios y todo. ¿Cuántos productores o cuántas personas están integrando a este grupo? Aproximadamente unas 40 personas en puntos estratégicos. ¿De qué comunidades? De todo lo que es el municipio de Mioquis, Rosales y parte de Julimes y de Icias, con radios para estar vigilando, pues lo que no hacen los municipales ni los federales, no lo vamos a hacer nosotros, hacerles el trabajo como todo el tiempo. ¿Cuál es el robo que más se está dando ahorita? Pues mira, desde pacas, pipas de aluminio, todo lo que encuentran, lo que es herramienta chica, ahorita grande casi no le han pegado. ¿Desde la creación de la fiscalía esta contra el robo y fraude del sector agropecuario, si se ha notado alguna disminución o algún, si ha visto trabajo? Pues mira, en realidad no. Empezó bien la fiscalía porque esa la formamos nosotros cuando la pedimos y se formó, pero pues cayó en lo mismo, ¿verdad? Yo no sé si habrá corrupción o lo que tú quieras y esto y lo otro. En realidad ya después se dedicaron nada más a cuidar a los nogaleros y a los demás no les valió, pues un comino como se dice. ¿Los motores y todo esto de más valor se continúa robando o se ha asegurado más? Las cosas, sí, los motores eléctricos y todo hace poco se robaron un motor eléctrico, desmantelaron un pozo todavía, pero se ha parado un poco, de alguna manera se ha parado un poco porque nosotros estamos muy al pendiente de los robos. Y de hecho vamos a exigirle a la fiscalía y a las municipales, estamos por organizarnos en esta semana, ya y hacer una reunión con todos los de la fiscalía, los federales y todo, ¿me entiendes? Que todo mundo necesitamos protegerlos unos a los otros porque ya es el colmo de robos por todos lados. El productor está completamente abandonado en todos sentidos, hasta en ese. ¿Quiénes están dentro de esta organización? ¿Qué autoridades? Bueno, está primeramente la presidencia municipal de Mioki. ¿La que convocó? Es la que, pues en realidad nosotros los convocamos a ellos, ¿verdad? Porque nosotros somos los que más nos apuran. Y de ahí nos vamos a agarrar con la fiscalía aquí en Delicias, la Fiscalía Especial para Robos y Ministerio Público y todo lo que concierne en lo que es Procuración de Justicia. ¿Los radios de dónde salen? Los radios son de nosotros, son propiedad de nosotros los productores. Entonces, ¿espera que con esto ya disminuir? Disminuir un poco más el robo y aparte a ver si nos apoyan en ese sentido, ¿verdad? De más radios y gastos que se hacen, tú sabes. Que nosotros nomás lo estamos apoyocando, no nomás en buscar a los ladrones, sino de pilón soltar de nuestra bolsa todavía. ¿Esto únicamente es, para ustedes, es el reportar y la reacción pronta de la policía? Exactamente. Eso es lo que queremos reportar. Lo mismo, estamos vigilando la poda de árboles y todo lo que concierne al campo, ¿me entiendes? En que perjudique al campo. ¿La vocación anterior, qué fue lo que pasó? ¿Por qué se bajaron las pilas? Se nos bajaron las pilas, sinceramente, fue por el tipo de gobernador que teníamos en Chihuahua. Porque no hizo caso ante nada, hubo hasta muertos y todo. Y ese señor, que hasta la fecha no lo han agarrado, sinvergüenza este, y espero que también lo pongas ahí, que no lo quites. Y la causa emotivo que esos seis años nosotros nos retiramos, porque al contrario, nos empezaron hasta a quitar la ordenada y amenazar y todo. ¿De cuál gobernador le estamos hablando? De César Duarte. Y así es. Gracias.